Pese a la difícil situación de recursos económicos, derivado del incumplimiento de los compromisos de la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca, la Asociación Civil Oaxaca Cine realizó la programación que mensualmente hace en el Teatro Macedonio Alcalá. Sobre la situación que estamos atravesando actualmente en Oaxaca Cine, sí, nos da muchísima pena tenerlo que comunicar, pero también nos parece importante que el público sepa, que nuestros colaboradores sepan, pues que estamos realizando esta programación del mes de julio sin recursos económicos. Nosotros para trabajar, para desarrollar nuestras temporadas, lo hacemos en colaboración con algunas instancias, entre ellas nos apoya la Secretaría de Cultura, o bueno, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, ellos nos hacen una aportación anual al proyecto y, bueno, existe un compromiso que tenemos con ellos que está establecido dentro de un convenio de colaboración. Y es que la directiva de Oaxaca Cine denunció la falta de presupuesto económico de casi medio millón de pesos, esto por indiferencia del Gobierno del Estado, quien se ha escudado en decir que no hay recursos para estas actividades. Bueno, este convenio implica que la Secretaría haría una aportación a Oaxaca Cine, que es una asociación civil, en dos momentos de este año, una primera aportación que sucedió en marzo y una segunda aportación que debió de haber llegado en el mes de mayo y ahora que son finales de julio, pues no hemos recibido esa segunda parte, que es lo que nos permitirá desarrollar nuestras próximas temporadas. Son 450 mil pesos, que es lo que se adeuda, ese es el monto. ¿En la segunda parte? Sí, exactamente, el mismo monto, es la mitad, es un pago que se dividía en dos partes y es una aportación anual que hace el Gobierno del Estado para el proyecto, que como te decía es una asociación civil sin fines de lucro que tiene este recurso, este presupuesto para llevar a cabo las funciones en el Teatro Juárez, lo que implica el equipo de trabajo, toda la gente que hay detrás para que las funciones sucedan, desde la proyección, la producción, la logística, cuestiones administrativas, cuestiones de difusión, sobre todo lo que más es la parte de la difusión de la cartelera, todo lo que hacemos para la formación de públicos. La directora de Oaxaca Cine, Isabel Rojas, explicó que desde el pasado mes de mayo, el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Muradino Josa, a través de la seculta, se comprometió a liquidar el presupuesto para la realización de temporadas de cine, sin embargo, a la fecha no ha cumplido. Pese a ello, dijo, el programa se mantuvo a flote gracias al esfuerzo del equipo que lo conforma, tanto que ya dieron inicio a la temporada mensual denominada Entre Sombras Clásicos del Cine Negro y Criminal, la cual es una muestra que está abierta desde el 25 de julio hasta el 31 del mismo mes. Sin embargo, si esta situación sigue así, lamentó que para agosto ya no podrían continuar con esta alternativa cultural. Y es que desde el año 2017, Oaxaca Cine ha denunciado que la Secretaría de Cultura y Artes de Oaxaca comenzó en cumplir con los compromisos de presupuesto pactados, y en ese entonces el adeudo abarcó desde el último trimestre del 2016. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.